me parece que algunos ya esto me parece que me han visto en la tarea de este curso ya no, por adelantado ya, ahí lo tengo anotado igual vamos a explicar el tema para que quede un poco más claro el verbo es lo que vamos a estudiar ahora y su clasificación de repente algunos ya conocen el tema, por eso es un poco sencillo ir avanzando y tenemos la clasificación según el criterio morfológico cuando hablamos de morfología hablamos de la forma de la palabra entonces es por eso que se clasifica en regular e irregular es regular cuando el lexemo raíz no presenta ninguna alteración al momento de ser conjugado es decir, en el verbo caminar, que es la raíz o el verbo base todas presentan la misma terminación al momento de conjugarse él caminó yo caminaré tú caminaste nosotros caminamos ellos caminan no hay ninguna alteración como se puede ver mientras que el verbo irregular sí va a alterarse ok por ejemplo tengo el verbo dormir sería el verbo dormir y se altera la palabra la raíz por ejemplo en este caso es sin tilde yo duermo y nosotros dormiremos si se dan cuenta la base es d o r m pero para decir yo duermo se alteró esto ok entonces eso lo convierte en un verbo irregular lo mismo con el verbo contar digo él contó se mantiene pero para decir él cuenta se alteró y lo mismo con el verbo ir cambió totalmente para decir yo voy porque no digo yo ir o yo ¿verdad? para hablar en presente y con la persona en primera de yo entonces eso lo convierte en verbos irregulares las raíces se alteran de forma parcial o total al ser conjugadas ¿está bien? eso es el aspecto morfológico ahora en el criterio semántico tenemos verbos copulativos y verbos no copulativos o también llamado predicativos ¿está bien? para ser verbo copulativo son aquellos que sirven de nexo o enlace entre el sujeto y un complemento y se les llama atributo porque no van a tener un significado real por ejemplo el verbo correr es una acción de ejercer un movimiento con las piernas de manera rápida por ejemplo en cambio los verbos copulativos como ser estar parecer permanecer resultar continuar etcétera no tienen un significado tal cual no puedo darle un significado al verbo ser o al verbo estar uno específico entonces se convierten por ello en copulativos mientras que los no copulativos o predicativos como van a expresar una acción pues si van a tener un significado ¿ok? entonces verbo copulativo es yo estoy no tiene sentido completo así es donde te das cuenta que es copulativo en cambio si le añado un complemento como yo estoy feliz pues si tiene sentido y es por eso que identificas que es un verbo copulativo porque estando solito no va a tener un significado en cambio el verbo predicativo o no copulativo va a tener un significado sin necesidad de tener un complemento por ejemplo si digo yo soñaré no hay nada más acá pero tiene sentido y si digo yo soñaré con no sé si le añado algo también pues obviamente tiene sentido si digo yo soñaré con perritos de peluche por ejemplo obviamente la oración ya te da un significado mucho más específico pero no es necesario y basta con esto ustedes bailaron también tiene sentido ¿ok? así es la diferencia del copulativo y el predicativo ¿está bien chicos? a ver un momento espero ¿está bien? ¿está bien? Gracias. 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 se usa el reemplazo de los pronombres lo y los ok por ejemplo acá si digo que compré dulces que escribirás un poema que bailarán una linda salsa si hay una respuesta a esa pregunta en la oración se le conoce como objeto directo pero si no hay respuesta pues sería un verbo intransitivo ok por ejemplo viajaré a japón no responde la pregunta que viajaré ni que naciste ni que correrás entonces son verbos intransitivos de acuerdo de ahí tenemos los verbos pronominales que requieren obligatoriamente de un pronombre átono que son estos de acá que ya hemos estudiado también como los reflexivos recíprocos y cuasi reflejos los reflexivos básicamente son verbos en las que la acción va a retornar al sujeto que la realiza y los recíprocos es una acción mutua o sea el reflexivo es por ejemplo yo me corrijo yo me peino yo me visto ella se peinó tú te viste en el espejo son acciones que retornan a la misma persona ok y por eso se usan este tipo de pronombres átonos esto de acá mientras que el verbo recíproco es una acción mutua que va a ser un intercambio de acciones entre las dos personas que la realizan por ejemplo julio y yo nos abrazamos es algo mutuo ustedes se admiran es algo mutuo nosotros nos ayudamos es algo mutuo y el verbo cuasi reflejo es aparentemente la acción retorna al sujeto es decir van a tener estos pronombres mete senos y os y pero no cumplen ninguna función como objeto directo ni objeto indirecto mientras que en las acciones de acá sí o sí pueden observar que la acción está retornando al sujeto o sea consigo mismo por lo tanto están cumpliendo función de objeto directo mientras que el cuasi reflejo es pues simplemente una acción que parecería que se iba a retornar pero en realidad no porque no puedes o sea no puedes decir ya me voy y que el irte retorna a ti mismo no tiene sentido o como decir él se fue no puedes decirte y que esa acción retorna a ti mismo no tiene sentido por lo tanto eso los convierte en verbos cuasi reflejos ok como también la acción de se busca o la oración mejor dicho se busca azafata en los anuncios también es un forma parte de los verbos cuasi reflejos ok y ahora según el criterio sintáctico tenemos los verbos personales y los verbos impersonales los verbos personales son aquellos que en la mayoría los verbos presentan un sujeto gramatical está bien o sea una persona que las realiza ya sea dicho en la oración por lo tanto expreso o tácito por lo tanto que no se dice por ejemplo escribirás una canción hay un sujeto tácito porque puede ser emplazado por tú tú escribirás una canción y ella viajará en méxico a sujeto expreso porque literalmente se dice en la oración ok mientras que el verbo impersonal no van a tener ningún sujeto y en la mayoría van a estar conjugados para tercera persona por lo general son verbos que van a ser referencia a fenómenos naturales por ejemplo llovió mucho en la noche no puedes encontrar el sujeto de quién hizo llover no por ejemplo ella llovió mucho no tiene sentido entonces eso es un verbo impersonal y su excesivo calor del mismo modo es demasiado tarde tampoco encuentra sujeto en esta oración por lo tanto es verbo impersonal atardecía más rápido en invierno o hace varios meses que no salgo de fiesta en esta oración no se habla del clima pero se entiende que es un verbo impersonal porque no encuentras un sujeto para esta acción ok hace varios meses que no salgo de fiesta ok así que eso sería la clasificación hay alguna pregunta o ya podemos pasar con las con los ejercicios todo claro chicos dime ok muy bien el resto rodrigo leonardo soy y alguna pregunta yo no yo no profesorio ok entonces ya le puedo asignar un ejercicio a cada uno rodrigo los números dos por favor la tres leonardo soy la cuatro y que más jeffrey la cinco jasmín la seis y y y y y y y ahí están las siete ok ahí tienen sus ejercicios chicos para que puedan ir resolviendo y y y y y y Gracias. Perfecto, la C me dijiste intransitivo, muy bien, Jailton, y Rodrigo me dijiste las 12, señala 30 que presenta verbos copulativos, perfecto, la I, muy bien, pueden ir avanzando con los siguientes ejercicios si desean, 4 C me dice soy, es el verbo que puede conjugarse en las tres personas gramaticales del discurso, perfecto. Más que, espera, más que personal, te está hablando de la conjugación. Está bien, el verbo personal es aquel que va a presentar. Así, muy bien, el verbo personal, como dice acá, es aquel que puede conjugarse en las tres personas gramaticales porque puede ser expreso tácito. Sí, muy bien, soy, mientras que el impersonal, perfecto. Gracias, chicos. Gracias. 5A, verbo que carece de significado real y funciona como un nexo. Muy bien, es el verbo copulativo. Perfecto. Yasmín, la 6, fuera tú, es tú, nada más. Y a ver. 8, Zoe, te lo dejo. Yailton, la 9. Díaz, Rodrigo. Leonardo, ¿también te falta la 3, por favor? Sí, profesora. Miss, puede alzar un poquito, no leo lo que dice. Ahí está. Miss, yo tengo mi respuesta. En la 9 es la, sí, sería la B. La respuesta correcta es la B. Compré los puntos transitivos. Saltaré, no es copulativo. Pero me meció. Saltaré, también está mal. Yo me recomiendo, sí, lo más adecuado sería compré. Lo compré. Muy bien. El resto, chicos. 8A es el verbo que realiza la acción y también la recibe. Profesora, en la 3 creo que es la B. No, no estoy muy seguro. O la C. Sí, sí, sí. Ya. Verbo que realiza la acción y también lo recibe. En sí, puede ser el reflexivo, el recíproco y el cuasi reflejo. Porque cualquiera de ellos es el que recibe, o sea, realiza la acción y lo va a recibir. Así que vamos a poner uno más acá, que es los pronominales. ¿Está bien? Esa sería la respuesta. Porque aquí, si se dan cuenta, tenemos al verbo pronominal, que encasilla estos tres. Tanto el reflexivo, el reflexivo, el recíproco, como el cuasi reflejo, ¿ok? Lo que quiere decir es que aquí hablamos de los verbos que se realiza la acción y retorna a sí mismo. Presa una acción entre los sujetos que realizan la acción. Y del mismo modo acá. ¿Está bien? Leonardo, me dijiste la P o la C, ¿verdad? Si son verbos que pueden constituir por sí solos el predicado, son aquellos verbos predicativos. ¿Está bien? ¿Qué es lo primero que hablamos? Aquí tenemos al verbo copulativo y al verbo predicativo. El copulativo no tiene sentido si solo lo ponemos en una oración. Si digo yo estoy, no tiene sentido. Pero al predicativo, si lo pongo solo en una oración, sí tiene sentido. Por lo tanto, los predicativos son aquellos verbos que pueden constituir sola la oración y sí va a tener significado. ¿Está bien? La 6 dice, señala la alternativa que no presenta un verbo irregular. El verbo irregular es aquel que al conjugarse va a cambiar. Si no presenta, tenemos que buscar un verbo que al conjugarse, pues simplemente no va a cambiar. Dormir sí cambia, así que este es irregular. Correr, yo corro, el corrió, nosotros corrimos, corremos. Almorzar cambia con almuerzo, así que es irregular. Caber cambia con quepo. Y andar cambia con yo andé, el anduvo, nosotros andaremos, andamos, anduvimos. El que sería un verbo regular es correr. Todos los demás me parece que son irregulares. ¿Está bien? Y Rodrigo, la 10, para terminar con esta cara. Verbo que carece de sujeto. La D, ministro. La D. Si es un verbo que carece de sujeto, estamos hablando de ya sea el personal o el impersonal. El personal siempre va a tener sujeto, ya sea tácito, o sea que no se muestra en la oración, o expreso, que se muestra en el literal. Mientras que el impersonal no va a tener sujeto. No hay forma de encontrarle sujeto. ¿Está bien? Sí. La 12 dice, señala el trantiano que presenta un verbo copulativo. No es ni la A ni la B. Ahora, sería la E. Roxanne está feliz con su novia. El verbo copulativo es esta. La 13. Yagilton. La 14. Soed. Leonardo, la 15. Jeffrey, la 16. La 17. Una vez más. La 17. Una vez más de Ailton. Rodrigo, la 18. Y 19 y 20. Yo lo resuelvo. A ver, chicos. Por ir avanzando. Gracias. Gracias. Si tienen su respuesta, me la dicen, chicos. Me dije casi, casi, un minuto. Me dije que tengo respuesta. La respuesta es dos, la vez. ¿Por qué? Porque lo que hay en el siguiente texto, bueno, hay varios verbos transitivos que estarían empleando el objeto directo. Entonces, esa es la definición clave. Entonces, analizando el texto, pude entender que el qué y el río es extraño, las luces, qué, son palabras claves. Entonces, analizando con lo que me pide la pregunta, pude ver que eran dos. Dos, escuché y prendí, ya que cuatro es el incorrecto, por eso solo hay dos transitivos. Entonces, cinco también es incorrecto, por la misma razón que mencioné anteriormente, y la respuesta igual, así con las demás internas. Por eso es dos. La respuesta, entonces, sería la B. A ver, marca la opción donde aparece el verbo intransitivo. La enfermera regresó tarde. ¿Qué regresó? No hay. Si es intransitivo, quiere decir que no hay objeto directo. Está bien. Si digo que regresó, no encuentro objeto directo. Aquí no hay. Vamos a ver. La niña se compró una pera. ¿Qué se compró? Una pera. Aquí sí hay. Sí, me parece que estás confundido con intransitivo. ¿Verdad? O sea, claro, por eso. O sea, aprendí con prosoleón dos. Es que están preguntando por el verbo intransitivo. Si es intransitivo, no tiene objeto directo. No, me refiero a la trece. Ah, perdón. Ya. Ya, no te preocupes. La trece. Ok. En el siguiente texto, ¿cuántos verbos transitivos hay? Ahora sí. Durante la noche escuché ruidos extraños. ¿Qué escuché? Ruidos extraños. Pero no prendí las luces porque tenía mucho miedo. ¿Qué no prendí? Las luces. ¿Cuántos verbos hay? Transitivos, pues no. Porque hay dos objetos directos. Muy bien. Ahora sí. Ok. El resto. Y la respuesta de la dieciséis. O dieciséis. ¿Cuál era? La otra. Diecisiete. Ah, diecisiete sería la E. Los rescatistas no vieron desde el cerro. ¿Cuál, cuál, cuál? Los rescatistas. Ah, has hecho la dieciocho. Te toca la diecisiete. Ah, ya, ya. Sí, puede ser la diecisiete. La catorce de relación correcta me dice Zoe. Transitivo no tiene objeto directo, eso está mal, es falso. Personal carece de sujetos, eso es falso, ese es el impersonal. Regular la raíz cambia, eso es falso. Intransitivo tiene objeto directo, eso también es falso. La correcta es la E, impersonal es el que carece de sujeto. Aquí me están preguntando por la relación correcta. Todas las alternativas me hablan de relaciones falsas. El transitivo en realidad sí tiene objeto directo, el personal sí tiene sujeto, el regular la raíz no cambia y el intransitivo no tiene objeto directo. ¿Está bien? Ahí, revisan. Si quieres Zoe, puedes resolver la diecinueve para que sigas practicando. Leonardo la quince, Jeffrey la dieciséis, Jailton diecisiete, Rodrigo dieciocho, chicos. Gracias. La dieciocho sería la E. A ver, dieciocho la E. Señala alternativa en la que el verbo es transitivo, o sea, que tenga objeto directo. Los rescatistas nos vieron desde el cerro. ¿Qué nos vieron desde el cerro? Los rescatistas, seguro. Si digo los rescatistas, respondería a quiénes. Este acá es sujeto. ¿Se usa la pregunta qué más verbo o qué es lo que? A ver, un ratito. Porque a veces la respuesta qué responde al sujeto. Por eso tienes que usar qué más verbo o qué es lo que para encontrar el objeto directo. Está bien, Rodrigo, hay que revisarlo, porque la E no es la respuesta. Dime, Jailton, ahora sí. La diecisiete es, claro, es la A. La enfermera regresó tarde. Muy bien. A ver, chicos, continuando. Sí, muy bien, Jailton, la respuesta es la A. Aquí encuentras objeto directo, toda clase de llaves. Desarrolló el cuestionario, vendría a ser objeto directo que desarrolló y tú se lo devolverás. Ya les dije que también se reemplaza con lo, entonces también hay objeto directo. El intransitivo, por ende, sería la alternativa A. Muy bien, Jailton. Rodrigo, ¿pudiste revisar la dieciocho? Zoe la diecinueve, Jeffrey la dieciséis y Leonardo la quince, por favor, chicos. En la dieciocho podría ser la B. Verbo transitivo. Los niños huían desfavoridos de los ladrones. ¿Qué huían? A ver. ¿Qué es lo que huían? Vamos a resolver uno por uno ya. Margarita corría con dirección a su casa. ¿Qué corría? No hay respuesta. ¿Qué es lo que corría? Tampoco hay. Acá encontramos más bien un verbo, entonces no hay. Los niños huían desfavoridos de los ladrones. Tengo el verbo, huían. ¿Qué es lo que huían? No hay respuesta. Si digo quiénes huían, los niños vendrían a ser sujetos, pero objeto directo no se encuentran. En la C. Alejandro viajó a la equipa con sus amigos. ¿Qué viajó? Tampoco hay. Julia e Hilda casi siempre llegan tarde. ¿Qué llegan? Tampoco hay. Y los rescatistas nos vieron desde el cerro. ¿Qué vieron desde el cerro? Ahora que, analizando más. Acá hay un pequeño detalle. Inicialmente me dijiste que la respuesta es la E y eso es correcto. Pero asumo que lo que pensaste que era el objeto directo era esto y acá, ¿verdad? O pensaste que era otro. ¿Rodrigo? Sí, me hice ese día. Ya. Como digo, la respuesta sí es la E, pero aquí hay un pequeño detalle. Analizando todos estos, encontramos que en ninguno hay objeto directo. Esto está claro. En la E, el verbo es vieron. Cuando ubicamos objeto directo y todo esto, se separa la oración en sujeto y predicado. ¿Está bien? Bueno, si el verbo es vieron, digo, ¿quiénes vieron desde el cerro? Los rescatistas. Este de acá es sujeto. Porque el sujeto es quien realiza la acción. Quien realizó la acción de ver es los rescatistas. Y por ende, todo esto de acá se convertiría en el predicado. ¿Está bien? Para encontrar objeto directo, preguntamos, ¿qué vieron o qué es lo qué? Si digo, ¿qué vieron? No encuentro respuesta. Si digo, ¿qué es lo que vieron? Tampoco encuentro respuesta. Pero si uso el reemplazo de pronombres que acompañan, tengo la respuesta aquí. ¿Qué sería nos? Este pronombre nos está funcionando como el objeto directo. ¿Está bien? En la partecita de acá que dice, objeto directo, a veces va a ser acompañado por estos pronombres, justo como estábamos acá. Si bien es cierto, en la parte del verbo transitivo nos enseñan solo la pregunta, pero en este caso de la pregunta del examen de admisión, metió una trampa e incluyó los pronombres que funcionan como objeto directo. ¿Está bien? Como dice acá. En este caso se les considera más para verbos reflexivos, recíprocos y todo lo demás. Pero también puedes considerarlo como parte de los transitivos, porque como les digo, estos pronombres funcionan como objeto directo. ¿Está bien? Los pronombres de aquí, que serían... El pronombre me, te, nos y se. ¿Ok? Por eso es que la respuesta sería la letra I. Y es por eso que ninguno encuentra, tampoco, el objeto directo. ¿Está bien? Ahí está ese pequeño detalle para que lo tengan en cuenta. La diecinueve dice, señala la oración que presenta verbo transitivo de igual forma. La niña estaba muy pálida. El ser copulativo de por sí no va a tener objeto directo. O sea, ni se cuenta. Los peregrinos llegaron tarde. Tampoco hay respuesta. Ellos regresaron anoche. Tampoco hay respuesta. Mi equipo perdió el partido. ¿Qué perdió? El partido. Aquí hay objeto directo. Por lo tanto, la respuesta es la T. ¿Está bien? Y Leonardo y Jeffrey tendrán sus respuestas. Si no, para ayudarles. Y la veinte dice, marca la alternativa en la que hay un verbo irregular. Si es irregular, quiere decir que va a cambiar su forma al ser conjugada. Por lo tanto, ella trabaja en el nuevo teatro. El verbo es trabaja. Si lo conjugamos, tenemos ella trabajará, 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 trabajó, trabajaremos, trabajamos. Se mantiene. Entonces, no es irregular. Nosotros amamos a nuestros padres. Amaremos. Amamos. Amaré. Amé. También se mantiene. Así que no es irregular. Canta. Tampoco es irregular. Viene de canta, cantó, cantaré. Teme viene del verbo temer. Yo temí. Nosotros temeremos. Ellos temen. Tampoco cambia. Pero el verbo vino. Viene de venir. Y cambia con voy. Entonces, este sería el irregular. La letra E. Y en el caso de la quince y dieciséis, dice, ¿cuál es el verbo que expresa una acción mutua? Quiere decir que dos personas van a intercambiar esa acción. Sería el recíproco. ¿Está bien? Todo lo que es recíproco va a hablar de mutuo. Ni bien les digan esta palabrita, ya saben que el verbo es recíproco. Ahora, una de las siguientes oraciones incluye un verbo reflexivo. Si es reflexivo, quiere decir que la acción va a retornar a sí mismo o a la misma persona que la realiza. Entonces, si digo, me enteré de la noticia, no estoy retornando esa acción a mí mismo. Porque, o sea, yo misma no me puedo enterar. ¿Ok? Si digo, ellos se iban de paseo, es una acción. Aquí más sería un verbo cuasi reflejo. Porque es una acción que parece que puede retornar o parece que puede ser un mutuo, pero al final no lo es. Es como el ejemplo de yo me voy. ¿Ok? Lávate bien en el río. Sí retorna a esa misma persona porque si se lava, se está lavando a sí mismo. Sería este el verbo reflexivo. El acércate a la vereda también es un verbo cuasi reflejo. Se va a acercar, pero no es algo que va a retornar a sí mismo. Lo mismo con el búscame y con el me enteré. ¿Ok? Así que el único que va a ser verbo reflexivo va a ser la de. Esto es para que estén bien atentos porque no necesariamente si hay estos pronombres significa que va a ser reflexivo. Tienen que ver el contexto de la oración y el tipo de verbo. ¿Ok? Dicho eso, esta sería su tarea. Tres oraciones con verbos copulativos. Tres oraciones con verbos intransitivos. Es decir, que no presente objeto directo. Y con verbos cuasi reflejos. Que son los de acá y de repente los más complicaditos. Que son aquellos que aparentemente va a retornar la acción. Pero en realidad no. Y no presentan objeto directo ni hoy. Como el ya me voy o el se fue. Y los de acá que les mostraba. Que serían estos de acá. Como el búscame o el acércate. O el ellos se iban o el me enteré. ¿Ok? Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿O está todo claro? No, mi. No, profesora. A un comienzo no había entendido. Pero cuando le explicó mi pregunta. Ya lo entendí. Ya. Muy bien. Rodrigo, Jeffy, ¿alguien más? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sue o está todo claro? No, mi. Yo sí entendí. Ya. Recuerden repasar estos cuadritos. ¿Está bien, chicos? Y ubicar las palabras claves. Como les digo. El personal. Sí o sí. Siempre va a tener sujeto. ¿Está bien? Mientras que el impersonal no. Esas son sus diferencias. Luego. El reflexivo. Va a ser. Acción que retorne. A sí mismo. A la persona que la realiza. Y el recíproco. Siempre va a ser algo mutuo. Y el cuasi reflejo. Va a ser el que los va a engañar. Puede que retorne. Pero en realidad no. ¿Ok? De ahí. El transitivo. Que siempre va a tener. Objeto directo. Y si no hay objeto directo. Pues simplemente. Se convierte en un intransitivo. Y esta es la. Pregunta clave. Para que lo puedan ubicar. Y por último. El copulativo. Que es un verbo que. Sirve de nexo. Como dice acá. Y que sí o sí. Necesita un complemento. Porque. Carece de significado. Por sí mismo. ¿Ok? Mientras que el predicativo. Siempre va a indicar acción. Por lo tanto. Si tiene un sentido. No importa. Si está solito. ¿Está bien? Y el regular. Es aquel que. No va a cambiar. Su raíz. Mientras que el irregular. Si se va a alterar. Al momento de ser conjuntado. Eso es todo. Y ahí tienen las palabritas. Las claves. Para que lo puedan revisar. ¿Está bien? Si no hay preguntas. Entonces nos quedamos aquí. Recuerden presentar sus tareas. Ahora voy a enviar el registro. Al grupo. Para que vean. Quienes están presentando. Pero les voy informando. Que solo Jeffrey. Y Yailton. Me presentaron la tarea. De lenguaje. De la semana pasada. Y Zoe también. De ahí nadie más. En literatura. Solo me presento. Jeffrey. Yailton. Y nadie más. Y en razonamiento verbal. Me parece. Que solo me presentó la tarea. La semana pasada. Yailton. ¿Tú la presentaste? ¿O no recuerdas? De razonamiento verbal. Tengo esa duda. Lo voy a revisar. ¿Ok? Pero. Fuera de eso. Nadie más ha presentado. Chicos. Y son varios ustedes. Así que. Tengan cuidado con eso. No hay problema. Si se demoran. Siempre en cuando. Las presenten. ¿Ok? Así que. Si pueden. Hagan las tareas. Que les falta ahora. Para presentármelas. Porque recuerden. Que ya vamos en el tema 3. Lo que quiere decir. Que solo queda uno. Y después. Si se sigue el cronograma normal. Pues serían los exámenes. Entonces. Ya tienen que tener las tareas. En su mayoría completas. Y ellos repasan. Ok chicos. Eso sería todo. Y. Si no hay ninguna pregunta. Dejamos la clase aquí. Está bien. Nos vemos el día miércoles. Para la clase de. Literatura. Y revisen las grabaciones también. Si es que tienen alguna duda. Ok chicos. Ok. Hasta luego. Hasta luego chicos.